Muy buenas tardes, familias. Bienvenidos a vuestra cocina, cómetelo. Hoy tenemos, os iba a decir que una receta, no, tenemos tres. Porque vamos a hacer, por un lado, un clásico, el pollo a la montillana. Por otro lado, vamos a hacer unas patatas, unos gajos de patatas crujientes, espectaculares de guarnición. Y nos podíamos quedar ahí, oye, un buen pollo a la montillana con su salsita riquísimo y después unas patatas. Pero es que vamos a hacer algo más. Vamos a hacer un pan al microondas en 90 segundos. Y ese pan, que queda esponjoso, lo vamos a poner en la base del plato. Y así, cuando echemos por encima el pollo a la montillana, esa salsita, imaginaros ese pan empapaito en la salsita. Os lo estoy contando y ya estoy salivando. Así que nos ponemos manos a la obra. Y como siempre, lo más importante, todo, 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 muy, muy fácil. Después vamos a ver los ingredientes, pero de verdad, procesos fáciles, no tienen misterio, no hay máquinas raras. Fijaros que la máquina más rara que vamos a utilizar hoy es un microondas. Así que nos ponemos manos a la obra. Manos limpias, pin, 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 pin. Y al ataque, mis valientes. Bueno, vamos a empezar. Lo primero, no se tarda tanto tiempo en esta receta, una receta que prácticamente, vais a ver, en media hora la tenemos hecha. Lo primero que vamos a marchar van a ser las patatas. Porque las patatas son crujientes, pero para conseguir una patata que sea realmente crujiente, alguna vez lo hemos hecho aquí ya, es un pequeño truco y es darle un pequeño golpe de cocción primero. ¿Es necesario dárselo? No, pero de esta forma vamos a conseguir que la patata quede crujiente, crujiente por fuera y después por dentro como si fuera puré de patatas. Espectacular. Voy a coger una cacerolita, la ponemos aquí, aquí mismo. Vamos a pelar las patatas lo primero. Y esto lo podéis hacer con las patatas con piel o sin piel. Sobre todo si la patata es una patata nueva, lo que son patatas de temporada, la piel la verdad que es muy finita. Y se puede utilizar, la piel no pasa nada, o si son las patatas pequeñas, estas que llamamos muchas veces patatas de guarnición, pues también se puede utilizar esa patata con piel. En este caso vamos a pelarla aquí, esto por aquí y esto por aquí. Y la vamos a cortar del tamaño y de la forma que más os guste en casa. Si os gustan cuadraditos, en cuadrados. Si os gusta, oye, voy a cortar sin forma, así como en cachelo, cortada y crujida, como se suele decir. Bueno, pues la corté en cachelo. Que la queréis cortar en gajos, en gajos, como queráis. Yo la voy a cortar creo que un poco, bueno, o patatas, si queréis hacer patatas fritas, ya no lo aconsejo. El corte de patatas españolas no lo aconsejo porque al quedar no muy grueso, en cuanto le damos un golpe de cocción en el agua, de esa forma se nos pasa de cocción y se puede hacer hasta deshacerse a la hora de hacerla o de cocinarla al fuego. Pero si queréis cortarla porque os gusta rectangular el clásico corte, ya sabéis las patatas puente nuevo, que son como unas patatas fritas pero bien gorditas. Ahí, venga, esto fuera. Hemos pelado, quitamos cáscara. Le voy a dar simplemente un golpecito debajo del agua a las patatas y las cortamos. Esto por aquí, venga. Las voy a refrescar que están acaloradas. Vamos, al agüita fresca. Vámonos, ahí, ya está. Pues, venga, vamos a cortarla, como decía. Vamos a coger, por ejemplo, y en este caso, siempre para trabajar cómodo, si la patata, la verdura, la berenjena, el pimiento es muy grande, divide y vencerás. Cortamos por la mitad, no nos preocupa que haya agua porque se van a cocer en agua. Corto por la mitad, por ejemplo, otra vez. Y ahora hacemos como unos cajitos, que no sean tampoco muy finos, que queden así, con cierto grosor. Aquí. Esto también, venga. Vamos a cortarlo bien sencillo, bien fácil. Insisto, que se me mueve. La forma, la que queréis cada uno en casa. Le doy aquí y le doy aquí. La verdad que la guarnición, yo muchas veces estoy en casa, estoy preparando la comida en casa o la cena, y es que las patatas es una guarnición muy socorría. Es que las patatas hacen una carne, un pescado, y a mí me gusta variar, sobre todo para que los niños en la casa tampoco... Papá, siempre lo mismo. Pues, al final casi siempre acabo haciéndolo con patatas, que me encanta, o puré de patata, o hacemos una patata asada en el horno, que está espectacular. Bueno, vamos a poner las patatas, como veis, cortadas en gajos, muy sencillito, solo peladas. Las ponemos aquí. Voy a cubrir con agua, le pongo una pizca de sal y al fuego. No hace falta ni que el agua esté hirviendo, como veis. La ponemos. Vamos a ir controlando tiempo que vamos a tenerla. Desde que el agua empieza más o menos a hervir, la vamos a tener unos cinco minutos. Y la apartamos. Os lo digo porque en casa a lo mejor, pasad los cinco minutos, pincháis la patata, y la patata está dura un poquito. Oye, pero esto todavía está un poquito duro. Claro, si la dejamos blanda, blanda, tierna, tierna, resulta que cuando la sacamos de aquí y la ponemos en la sartén y empezamos a dorlar, se deshace, se rompe. Entonces, recordad, le doy tiempo. Agua fría. Empieza a hervir cinco minutos. Le ponemos un pellizquito de sal, aunque después le pongamos más sal, pero para que vaya cogiendo ahí una pizca de sal. En este caso, mira, cuando echáis sal encima de un líquido lo que va a hervir, no hace falta mezclar, porque la misma agua, cuando empiezan los borbotones, la burbuja ha subido. ¿Os ha gustado el sonido de la burbuja? Es que me sale muy bien. Me he llevado años practicándolo delante del espejo. Entonces, el blop, blop hace que se mezcle la sal. Me parece, Amador, que no te estás riendo conmigo, sino de mí. Sí, 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 bueno, bueno, vamos a darlo. Entonces, esto lo echaremos después. Esto de momento, estos ingredientes se quedan aquí. Vámonos, que nos ponemos ya las patatas marchadas con el pollo a la montillana. Madre mía, qué pedazo de receta. Mirad, esta es la clásica receta que tú estás en tu casa, llegan invitados y tú dices, hago un pollito en salsa en nada de tiempo y queda riquísimo, espectacular. Ponemos cacerola para trabajar cómodo, amplia. La ponemos al fuego. Vamos a utilizar, como siempre, aceite de oliva virgen extra o lo estepa. Que fijaros en la etiqueta, ¿eh? El abuelo y la nieta. Siempre la etiqueta, el abuelo y la nieta que representan la auténtica cultura del olivo, transmitido de generación en generación. Los valores de esta cooperativa, bueno, en definitiva, la pasión y el cuidado por las cosas bien hechas. Por eso podemos decir que o lo estepa es un virgen extra verdaderamente extraordinario. Hecho sin miedo, ¿eh? Voy a cubrir la base de la cacerola porque aquí vamos a marcar ya el pollo, vamos a echar todos los ingredientes. Tenemos, fijaros, un pollo, en este caso, insisto, después vais a ver los ingredientes, tranquilos. Tenemos el repaso que podéis ir viendo y después todos los ingredientes detallados. El pollo, un pollo pequeño. En este caso, ¿qué viene más invitado? Un pollo más grande, simplemente. Vamos a esperar que esté caliente, caliente el aceite y vamos a sellar el pollo. Cuando hablamos en cocina de sellar o marcar, lo que estamos hablando es quiero que se ponga hecho por fuera, crujiente por fuera, dorado por fuera, como queramos llamarlo, pero crudo por dentro. Porque la idea es, lo doramos un poco y una vez que esté dorado lo aparto y se termina de cocinar ya después en la propia salsa, en esa salsa montillana, que es un espectáculo. Vamos a coger la verdura que vamos a trocear. No, la vamos a triturar después. Es decir, como la cortemos más o menos es como no la vamos a encontrar. Por lo tanto, tenerlo en cuenta. Si no os gusta mucho, bueno, a priori, digo esto a priori, el que quiera en casa triturar la verdura, adelante, la puede triturar. Picamos. Lo que estoy haciendo es avanzar. Vamos avanzando. Mientras se va calentando el aceite, no nos vamos a quedar mirando el aceite. Y vamos con la otra mitad de la cebolla. Le damos unos cortecitos, siempre a lo largo. Es importante que el aceite esté caliente. Pero muy importante, porque si no al final el pollo lo que ocurre es que se cuece. Echamos el pollo, el aceite templadito, el pollo encima enfría el aceite y al final se cuece, no se marca, no se sella, que es lo que queremos. Y además el pollo, pregunta que puede surgir. Se va a hacer en salsa, con piel o sin piel. Yo soy partidario de con piel. Libre. Libre. Todo el mundo en la cocina tiene que ser. Por lo tanto, si queréis que el pollo, oye, no me gusta con piel, le quitáis la piel y también sale la receta espectacular. Vámonos. ¿Qué vamos a hacer? Hecho el pollo y ya sabéis lo que hacemos, que es no movemos. Voy a coger unas pinzas, pito, pito, gorgorito. Ahí. Y va aquí. Madre mía. Al final, al fondo a la derecha, como los cuartos de baño. Echamos el pollo, con cuidadito, ¿veis? Pego el plato para que no salpique y siempre lo echo hacia allá, para que no nos salpique nunca. Extiendo y voy a salpimentar. Extiendo un poco para que se separen todos y no muevo, ¿eh? Una vez que lo extiendo, lo dejo. Aquí, aquí y ahí. Ahí lo tenemos. Vamos a salpimentar ya. Lo podéis salpimentar en el plato antes de echarlo, pero es mucho más cómodo aquí porque no ensuciamos nada. Echamos sal encima con que salemos por una de las caras más que suficiente porque después se va a hacer dentro de una salsa. Pimienta opcional y esto me viene a la memoria ahora mismo de verdad, de los mejores olores que hay en la cocina es el olor del pollo frito. Mira que huele bien un pollo frito. Me están dando el olorcito. Madre mía, qué cosa más rica. Vamos a ponerle también un poquito de blanco de puerro. Ya sabéis lo que hacemos. Siempre le doy así como un cortecito muy superficial y tiramos y quitamos la capa más externa. Es una forma de limpiarlo siempre el porro. En este caso estaba limpio, pero es por mostrarlo. ¿Cómo vamos a picarlo? Como es muy largo, corto por la mitad, corto por la mitad y corto por la mitad. Y cuando lo tengo cortado en cuartos, pues le doy otro cortecito aquí por la mitad para que se quede más picado. Aquí y aquí. Unimos todos y sin miedo. En esta receta no pasa nada. Oye, si estáis cortando y de repente dice oye, es que no me gusta tan fino, voy a dejarlo un poquito más grande porque el cuchillo me corta poco. No pasa nada, de verdad. Estamos hablando tanto el corte de la cebolla como el corte del resto de las verduras, como el puerro, los champiñones. Hablamos de estética, no de sabor. El sabor es el mismo. ¿Cómo huele esto? Madre mía. Lo dejo, ¿eh? Fijaros que lo dejo. La patata ya está hirviendo. Empiezo a contar. Sigo. Vámonos. Ajito. Bien de ajito. El ajito fileteado tenemos aquí. Como veis, es una receta que sí tiene mucho ajito. A mí me gusta ponerla cuando hacemos un pollito a la montillana. Bueno, un pollo, un solomillo, las carnes que queráis. Bien de ajito. Si no os gusta mucho la presencia del ajo, ya sabéis el truco, ajo entero con piel, le damos un golpe, como que lo aplastamos un poquito sin llegar a romperlo del todo y lo añadimos. Y de esa forma después el que está comiendo y se encuentra el ajo, pues si quiere no se lo come y listo. Aunque a los que les gusta el ajo eso es un tesoro. Estás comiendo y te gusta el ajito y encuentras la... ¡Ay, mira! Maravilla. Tenemos aquí. Venga, vamos a darle la vuelta al pollo. ¿Cómo vas? Madre mía. Madre mía. Le damos la vuelta simplemente y lo voy a mantener muy poquito, ¿eh? Mira, esta parte se hace más, lo ponemos ahí. Ya sabéis por qué lo ponemos poquito, porque lo que queremos es que solo se haga por fuera, una pizca. Por varias razones, ¿eh? Primero para que se mantenga más jugoso en el interior y después porque el aceite que tengo ahí, ese aceitito de oliva virgen extra con el saborcito del pollo ya es otra cosa. Lo ponemos ahí, venga, lo dejamos. Nada, un minutito como mucho y ahí lo tenemos. Fijaros qué verduras tengo, ¿eh? Tengo ya la cebolla, el puerro, tenemos los ajitos. Cuando llegamos a los champiñones, si los champiñones os encontráis que están muy sucios, ya sabéis que se pueden pelar. Simplemente tiráis así y se van pelando. Se le quita esa capita que tiene aquí como el sombrero, está protegido por una película, pero vamos, están bastante limpios estos champiñones. Yo solo quito las partes que vea, la parte final del pie, que es esta. La quito siempre. Este sí está, mira, este está un poquito más. ¿Y qué hacemos con los champiñones? Ah, mira, pregunta que me hacéis en alguna ocasión. ¿Se pueden lavar? Se pueden lavar perfectamente, pero solo justo antes de que lo vayamos a usar. ¿No lo lavéis, por ejemplo, es que vienen sucios de lo hemos comprado en el mercado? Cuando digo sucios es que vienen con tierra, no es que vengan. ¿Se pueden lavar? Sí. ¿Cuándo lo vayamos a utilizar? Guardarlo tranquilamente, si es posible, al frío, así. Digo si es posible al frío porque estamos en Andalucía y los veranos son tremendamente calurosos. Ahora mismo en invierno podéis dejarlo a temperatura, bueno, que tenga la temperatura de la calle y no creo que les pase nada. Aquí estoy pelando los que veo que estaban un poquito o las partes más sucias y ya está, no hace falta. Aquí vamos a apartar ya el pollo y algo importante, venga, mira, voy a hacer como le hago a mis niños en casa, con todo el respeto. Y entonces lo vamos a apartar en el mismo plato que habíamos puesto el pollo crudo y me hacen mis niños ¡No! Pues eso, no se puede porque eso es contaminación cruzada. Tenemos que coger un plato limpio que tenemos por allí, ven, este mismo, pito, pito, aquí. Aparto pollo, a la patata le queda, yo creo que un minutito, le quedará y la vamos a apartar, y la dejamos ya que se vaya simplemente secando, escurriendo, vamos. Ahora vais a notar en casa, tener cuidado con esto, en cuanto empezáis a apartar el pollo, el pollo dentro tiene agua, es normal, como ser vivo, una parte importante de su composición es agua. Cuando empezáis a apartar el pollo puede que empiece a salpicar porque al apartar suelta aceite, suelta, perdón, agua. ¿Qué hacemos? Por eso tengo yo la verdura aquí preparada y echamos la cebollita, así, voy por partes, ¡ah, ole! Echamos también bien de verdura, como veis, el puerrito, ya me ha caído afuera, ¿no? Ya está, ya me ha caído mi fuera un poquito, ya no podía yo, aquí, vente conmigo, eso, vamos a echar los ajitos y ya movemos. Esta verdura que parece que hay mucha verdura, vais a ver después como no hay tanta, esto empieza tranquilamente, ahí, vamos a ver ya que me gusta a mí trabajar, por ejemplo, con el cucharón o la espumadera clásica, vamos a trabajar, le damos temperatura y que se vaya haciendo. Venga, vamos a apartar ya las patatas, pero primero vamos a probar a ver qué tal están, como decía, vamos a sacarlas y vamos a notar cómo están, veis, tiene resistencia todavía, pero están en su punto, han pasado esos cinco minutos, vamos a coger un escurridor, un escurridor, pito, pito, gorgorito, vente, aquí, con este no vale, y escurrimos patata, a ver, quema, ¿lo podemos coger? sí, lo podemos coger, pues vente conmigo, Amador, no tiene misterio lo que vamos a hacer, escurrimos patata, si esto se hubiera pasado de cocción, al echarla solo en el cacito ese, en el escurridor, ya se hubieran roto, ya tenemos las patatas, dejamos que se vayan escurriendo, retiradas del fuego, esta parte, apagamos fuego, no la queremos esta parte caliente, ahí, ahí, venga, vámonos, champiñones, hemos limpiado los champiñones, aquí me queda uno, que lo vamos a limpiar un poquito también, que tiene un poquito más de tierra y todos estos ingredientes que os estamos proponiendo, siempre, siempre, ya sabéis que están supeditados a cambiarlo, ¿cómo? pues de repente, oye, yo es que los champiñones, no, me gustan más las setas de cardo, o no me gusta el mundo de las setas, le puedo poner calabacín, berenjena, pimiento, lo que queráis, de verdad, adaptar la receta, nosotros vamos a coger los champiñones y los vamos a picar un poquito, mira, vamos a cortarlo, así, el champiñón se corta muy fácil, es muy tierno, le damos unos cortes y después, una vez que tengo todos los champiñones así levemente laminados, le voy a dar como si estuviera picando perejil, para que se quede bien picadito, en este caso, no busco ni que tengan, digamos, forma de cuña, forma de lámina, nada, nada, picadito, picadito, como pican los japoneses, que a veces pican hasta con dos cuchillos, uno en cada mano, tac, tac, mirad, cuando lo tengo así, ahora ya, voy pasando el cuchillo, para que se pique más, le pasa exactamente igual, a los champiñones, como a la cebolla y al puerro, tienen mucha agua en su composición, entonces, aunque lo piquemos después, veréis como, se queda en poquita cosa, pero de esta forma, se integra muy bien en la salsa, seguimos, ahí, le doy, esto con otra verdura no lo podríamos hacer, pero la textura del champiñón nos permite cortar sin tener que hacer el movimiento clásico de cuchillo, ¿veis? hacemos así, como si fuera, yo digo muchas veces que este es el corte como un hacha, ¿no? Pues, de esta forma, bien picadito, fijaros que parecía que había cuatro champiñones, mirad la tabla como vaya, ahí, este es el momento en el que los vecinos empiezan a pensar si se ha mudado un pájaro carpintero al piso de al lado, pues ya lo tenemos, vamos a añadir champiñones tal cual, vámonos, sin miedo, champiñoncito picado, ahí, le voy a poner azafrán y bacon, toma castaña pilonga, cómo va a estar esto de rico, aquí, y otro poquito más, aprovechamos bien la tabla, venga, vamos a mover los champiñones para que se intenten con las verduritas, lo tengo de momento a fuego fuerte, porque ahora voy a echar el azafrán y el bacon y el bacon va a soltar un poquito de grasa, de todas maneras, si en casa veis, oye que lo tenía a fuego fuerte y de repente el fuego domina, el fuego no puede dominar, tenemos que ser nosotros los que lo controlemos, bajamos a fuego medio, medio alto y ya está, pongo aquí, yo lo bajaré de toda manera un poquito, ahora cuando eche el bacon, ahí, con ese azafrán más que suficiente, nos traemos bacon y hermandad del gurruñito en el bacon, atención, doblo, doblo, para no tener que cortar mucho y picadito el bacon, hacemos así, hago así, giramos en el otro sentido y aquí, picadito, esto sí que va picadito, mira, le podéis decir al carnicero, si queréis, los que os cueste más trabajo picar un poquito, le decía al carnicero que os he hecho una mano y os lo pique, que os ayude, ¿vale? Venden también daditos de bacon, ¿eh? He visto en alguna, en algún mercado, en alguna tienda del barrio he visto los daditos de bacon, pues aquí lo tenemos, vámonos, echamos bacon sin miedo, le pasa absolutamente igual el resto de los ingredientes, vamos a buscar que se integre todo bien y vamos a buscar que yo, estoy viendo que la tabla la tengo, ¿cómo está esta tabla? Estoy que darle un lavadito, venga, vamos a mover y de momento a fuego, que le bajo un poco, lo pongo en siete y medio, del uno al nueve, en siete y medio y voy a dejar que todas estas verduras que hay aquí se integren bien y se sofrían, hacemos un pequeñísimo y rápido repaso y continuamos. Para la guarnición, pelar dos patatas grandes y cortarlas en gajos generosos, disponerlos en una cacerola con agua y un pellizco de sal, llevar al fuego y dejar hervir unos cinco minutos, apartar y escurrir, para el pollo a la montillana cocinar un pollo pequeño troceado en una cacerola con un chorreón de virgen extra, salpimentar y cuando esté bien dorado por fuera pero crudo por dentro, apartarlo y reservarlo, picar y en el aceite anterior rehogar una cebolla y el blanco de un puerro junto con cinco dientes de ajo fileteados, añadir unos 250 gramos de champiñones muy picados, unas hebras de azafrán y 150 gramos de bacon troceado, dejamos sofreír a fuego medio que agradecido es el mundo de la cocina, de verdad, mira, puerrito, champiñones, cebolla, ajito, bacon, qué pintón tiene esta cacerola y el aroma que da, madre mía, cómo huele esto, pues cuando tenemos la verdura en este punto, fijaros qué espectáculo, cómo cruje, cómo rehoga, eso sobre todo el bacon nos está ayudando, cuando lo tenemos en este punto vamos a crear ya el espesor de nuestra salsa a la montillana, nosotros lo vamos a espesar con harina, lo podéis espesar perfectamente, no le echéis la harina ahora a los que seáis por ejemplo celíacos y después con un poquito de maicena disuelto en agua, le echáis y ya está, se espesa a otra forma, la forma tradicional que es la receta que estamos haciendo hoy, se le ponía aproximadamente una cucharada sopera de harina, que ni voy a coger la cuchara porque yo cuando veía a las abuelas hacerlo veía que hacían así y es aproximadamente, veis, una cucharada pero colmada, ahí, de harina, cogemos y vamos a sofreír tranquilamente para que la harina se vaya cocinando, si no hacemos este proceso al final, ya sabéis que la harina a veces nos da sabor a crudo y no es lo que queremos, no se nota mucho el espesor de la harina, lo que aporta la harina hasta que le añadamos el vino, cuando le ponemos el vino vais a ver cómo reacciona y la harina absorbe la humedad del vino y se forma como una especie de pastita, pastita para el té, pastita para el té, no, de pastita, vámonos, cogemos, en este caso, receta, pollo a la montillana, vino amontillado, en este caso, un oloroso de Montilla Moriles, mejor dicho, oloroso Montilla Moriles, mira, tengo en casa vino blanco, vino blanco, tengo en casa un poquito, si os gusta un toque dulce, tengo en casa un Pedro Jiménez, ¿se puede hacer? Sí, con vino tinto también, es decir, el vino que más os guste, me ha sobrado, es que fueron las fiestas, las navidades y me sobró un poquito de que compré vino espumoso, un poquito de vino espumoso, lo que queráis, cerveza, cerveza, lo que queráis, vámonos, de todas formas va a estar bueno, echamos un vaso, en este caso, nosotros, de oloroso, mezclamos, y empezamos a notar ya como en cuanto coge temperatura, coge espesor, como os decía, la harina absorbe y absorbe hasta tal punto que nos espesa más de la cuenta y esto está perfectamente contemplado en la receta, ¿qué hacemos? una vez que se ha evaporado el alcohol del vino, sobre todo ha perdido la fuerza, le añadimos agua, con un vaso está bien la salsa, con dos nos va a quedar ligerita, ¿cuánto le ponemos? dos, porque tenemos que poner un poquito más de la cuenta para que el pollo se termine de cocinar dentro de la salsa, si el pollo estuviera hecho con un vaso sería suficiente, vamos a hacerlo tranquilamente para que lo veáis, cogemos un vaso y lo añadimos, aquí, importante, el agua nos va a quitar cantidad de sal, es decir, después tendremos que salar un poquito la salsa, si echamos esto, en cuanto hierve, porque ahora mismo el agua está fría, en cuanto empiece a hervir, tendríamos la salsa en su punto, una salsa espesita, cremosa, como queremos que el pollo se termine, le añadimos dos vasos y siempre estamos supeditados a añadir más cantidad de agua, si lo tenéis al fuego y resulta, oye, que me está quedando muy espesa, que no lo quiero, que se me está haciendo casi un flan esto, pues le echáis más agua sin miedo, lo importante es siempre la medida de agua quedarnos un poquito por debajo, porque es más fácil añadir agua que tener que espesar y ahora, mirad, mira, mira, mira lo que cae del pollo, por eso lo hemos puesto en un platito ligeramente sopero, devolvemos el pollo a la cacerola con mucho cuidado para que no salpique, aquí, extiendo y con una mano, con la cuchara, si veis, voy extendiendo, pero con la otra mano voy haciendo que el pollo vaya encontrando su sitio y lo ponemos aquí, una vez que está puesto el pollito, voy a, como decía, si queréis, a salpimentar, pero muy poquito, por el agua, es solo, salpimentamos, una pizquita y ahora viene el momento, uno de mis momentos preferidos en el programa y es que, os estaréis preguntando, Enrique, ¿cuál es el destino de De Cometelo? ¿Dónde se detiene el tren gastronómico de este programa? Pues concretamente en la bellísima Córdoba. Nos encontramos hoy recorriendo tierras cordobesas y en los alrededores de la capital nos vamos a reencontrar con un buen amigo del programa, Alfonso. Este agricultor lleva toda su vida trabajando la huerta de forma natural y es para muchos un referente por su sabiduría y por su labor divulgadora, gracias a la cual comparte con muchos de nosotros su pasión por el campo y su preocupación por hacer un mundo más sostenible. Bueno, pues el terreno este que tenemos aquí que lo tengo preparado está en Barbecho, en Barbecho, es dejarlo descansar un tiempo y entonces lo voy a sembrar de patata y bueno, pues la tierra está estupenda, está en Barbecho y las plantas lo que quieren es que cuando lleguen a sembrarse que la tierra también esté descansada porque la tierra lleva ya muchas pueblas sembradas y bueno, pues produciendo. Bueno, pues esta lechuga todavía no tiene el calibre porque como estáis viendo, pues mi mano, que es bastante grande, pues las cojo y no me cubren, no me llenan la mano entera. Puerros, coles, romanescu y demás verduras de invierno cobran vida en las manos de Alfonso, pero queremos que además nos hable de las semillas, el germen de los alimentos y que él conserva como oro en paño, porque como nos ha contado, cada día es más difícil encontrar semillas autóctonas. Las semillas son más antiguas que yo, que yo tengo 80 años y entonces me las dejaron mis antepasados, mi abuelo, mis padres, mis tíos, mis primos y yo no he tenido que comprar semillas, las recolecto yo y de las semillas hablo porque para mí es el oro del país. Esto no hay otra cosa que tenga más validez que esto, porque sin esto no tenemos alimento. Estos son puerro, aquí hay 3.000 semillas de puerro, es lo primero que en el cambio climático está dando una parte muy negativa. Cada 100 semillas se pierde ya una, no se recupera, pero eso ha sido en cuatro años, que se vayan viendo resultados, porque yo estoy aportando el que mi producto sea bueno para la salud. ¿Sabíais que Alfonso, además de gran agricultor, de los de siempre, de los que no usan químicos y todo lo hacen de forma natural, como toda la vida, es un experto en cabañuelas? El campo y el clima están íntimamente ligados y en los últimos tiempos son muchos los que consideran que los agricultores constituyen el barómetro del cambio climático que tanto nos afecta a todos. Y yo hago una observación de las cabañuelas en el mes de agosto y este año y este año no me atrevo ni a contar lo malísimo que viene el año y perdonarme que tenga que hablar así. A esta época del año que tengamos, no sé la cantidad de litros que habrá de agua, pero a 150 nos llega, cuando teníamos que tener de agua a 300 litros de agua. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, pues el cereal, ya veremos a ver cómo se cría este año. Pues tenían que llover cerca de 700 litros de agua y eso hace por lo menos cuatro o cinco años que nos ha caído y estamos gastando agua de las reservas que tenemos porque nos cubra unos cuantos de años. Alfonso es una lección de vida, de vida en contacto con la tierra y con los elementos y con esa generosidad que le caracteriza defiende a Ultranza una palabra clave cuando hablamos de nuestro planeta, sostenibilidad. El campo hay que mimarlo para que nos dé los mejores frutos que son a su vez la base de nuestra alimentación. Señoras y señores, hay que ponerse las pilas y aplicar la sostenibilidad en nuestra tierra. Pensar en un presente sostenible para garantizarnos un buen futuro. Volvemos ahora a la cocina, pero después de compartir un rato con Alfonso empiezo a entender mejor aquella famosa frase que nos dice la tierra no es una herencia de nuestros padres sino un préstamo de nuestros hijos. Pues seguimos con nuestra receta después de nuestro destino Córdoba y de esa palabra maravillosa que es sostenibilidad que tenemos que apostar y defender. El pollito se está haciendo ahí, le vamos dando la vuelta de vez en cuando y vamos a hacer aquí va esto, un pan de queso en el microondas en 90 segundos, en un minuto y medio y os lo voy a enseñar rapidísimo. Empezamos al ataque. Mira, mira qué cosa más sencilla. Cogemos una cucharada. Vamos a coger una cucharada de aceite de oliva. Hacemos así, una cucharadita de aceite de oliva. La echamos. Uso ese aceite de oliva, nos salen dos panes con esto. Bueno, dos panes, depende cómo lo cortéis, más. Y con la misma cuchara engraso la taza. Le voy dando así. Me ha salido un gallo. He dicho, la voy engrasando y me ha salido un gallo. Vamos a poner ahí un huevo. Tal cual. Zasca. Voy a poner el ajito picado porque es un pan de queso que queremos que tenga este toquecito de ajo que va a estar espectacular. Que caiga todo el ajito. Ahí le damos. Le voy a poner un poquito de... Ha caído el ajito por el otro lado también. Me he pasado de fuerte. Le voy a poner un poquito de romero seco. Muy poquito. Como media cucharadita. Ahí. Ya está. Le voy a poner ahora dos cucharadas que le va a dar textura es importante de harina. No muy colmadas. Normales. Mira. Así. Una y dos. Le vamos a poner como media cucharadita más o menos de café de levadura. Unas cuatro cucharadas pan de queso. Mira. No cucharadas. Una más o menos. Dos. Tres. Y cuatro. Y salpimentamos. Una pizquita de sal. Fijaros que esto lo podemos hacer. Estamos en casa. A la hora de comer. ¡Ey! Me he quedado sin pan. ¿Qué hacemos? Veréis qué cosa más rica. Y un poquito de pimienta. Y ahora hay que mezclar muy bien todos los ingredientes. Con la misma cuchara vamos sobre todo por el huevo que hay que como si fuera batido. Le vamos dando. Le vamos dando sin miedo. Rascando bien por los lados. movemos. Aquí. Vamos rascando. Ahí. ¿Veis? Se va haciendo una pasta. Y ya está la pasta hecha. Empujo hacia abajo todo que se quede ahí bien empujado. Esto para adentro que se aprovecha todo. Ahí está. Y nos lo llevamos voy a tirar esto un momento Amador y nos lo vamos a llevar al microondas. Máxima potencia 90 segundos. Vámonos. Espectacular. Se abrió. No tiene secretos. Cierro. Un minuto y medio que son 90 segundos y le doy como en los antiguos casi al play. Y a ver qué pasa. Aquí estamos y aquí os esperamos. Es que tenemos ya nuestro pan y os voy a decir lo que pasa en casa. No os asustéis. Sube tanto que lo veis en el microondas que sale pero después cuando apagamos el micro o cuando cumple el tiempo baja. Tenemos que dejar que repose un momento y hacemos así y lo doy la vuelta y lo dejamos ahí. Tranquilo. Un minutito lo vamos a dejar porque mientras tanto el pollo está terminándose, el pan de queso lo tenemos ahí y os recuerdo que empezamos esta receta con patatas. Pues vamos a coger mirar qué cosa más sencilla. Un poquito de aceite de oliva virgen extra, las patatas totalmente escurridas y las vamos a echar. Ahí. Tiene la sartén calentita. A ver, pues más calentita la voy a poner. Y vamos a hacer que las patatas que como veis todavía tienen cuerpo, están duritas por dentro, se vayan dorando. Una vez que estén doradas las terminaremos. Y ahora aquí va esto. Atención. ¡Uh! Cómo está todo caliente. El queso derretido, esto está... En casa, por favor, esperad un poquito más. Yo estoy por esperar también, pero lo voy a cortar. Fijaros qué pan hemos hecho de queso. Esto, que como veis, mirad qué esponjosidad. Esto, en la base del plato, cuando le pongamos la salsita por encima, un espectáculo. Así que vamos a dejar que las patatas se terminen. Hacemos último repaso. Vemos ingredientes. Y terminamos nuestra receta. Cuando la verdura esté bien rehogada, añadir una cucharada colmada de harina y mezclar. Verter un vaso doloroso y remover bien para que desaparezcan los grumos. Agregar dos vasos de agua, devolver el pollo reservado, salpimentar y dejar cocinar hasta que esté tierno y jugoso y la salsa haya reducido y espesado. Para el pan de queso al microondas, engrasar una taza con una cucharada de aceite de oliva. Incorporar un huevo, un diente de ajo picado, media cucharadita de romero seco, dos cucharadas de harina, media cucharadita de levadura, cuatro cucharadas de queso rallado y salpimentar. Mezclar todo bien e introducir en el microondas a máxima potencia durante 90 segundos aproximadamente. Sacar la taza del microondas, desmoldar nuestro pan de queso, cortarlo en rodajas y reservar. Por último y para terminar la guarnición, dorar los dados de patata cocidos en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra. Bueno, bueno, mirad, ya tenemos las patatas doradas, salpimentamos y las vamos a terminar. Mirad qué cosa más fácil. Patatas, sal, pimienta, un poquito de comino para darle sabor, un poquito de pimentón y ya la retiro del fuego para que no se me queme el pimentón. Un poquito solo y mirad lo que hago. Parto por la mitad y aquí tenemos las patatas. Espectáculo de patatas. Nos faltan los ingredientes todavía, por lo tanto, patatas terminadas, el pollo terminado, el pan de queso terminado, recordamos ingredientes y emplatamos. Para el pollo hemos utilizado un pollo pequeño troceado, también bacon, champiñones, ajos, azafrán, un poquito de puerro, cebolla, vino oloroso y harina. Hemos hecho el pan casero al microondas con romero seco, huevo, ajo, una pizca de levadura, queso rallado y harina. Y finalmente nuestras patatas llevaban romero, comino molido, pimentón dulce y, por supuesto, patatas. ¡Qué barbaridad! Mirad el pan de queso ahí abajo, voy poniendo pollo encima del pan de queso, bueno, podemos poner un poquito más por aquí y vamos a echar salsita, ole, ole y ole, mira qué salsa, qué brillo, qué locura, con mucho cuidado por encima, vamos poniendo, ay, que caiga el bacon, los champiñones, vamos poniendo sin miedo, el pan se va empapando de esta salsita que esto es un auténtico espectáculo y ya lo terminamos ahora con las patatas. Ahí lo tenemos, eso ya está y aquí viene lo bueno porque yo las patatas me vais a permitir que lo haga de la siguiente forma, yo voy a poner, la ramita de romero no, voy a poner unas patatitas por aquí, así, alrededor y lo mismo que hago con esta vamos a hacer con la cacerola, ahí, venga, vámonos, ramita de romero fuera que le ha dado sabor y atención, en la misma salsa voy haciendo así, aquí y tirando patatitas alrededor, esta patata crujiente, ahí, que caigan bien por los laditos, empapa con la salsita, mira, 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 qué espectáculo, ahí, hacemos así y tenemos, esta patata ha quedado fea, por lo tanto, la que ha quedado fea, ¿sabes lo que hago yo? Me la como, oh, maravilla, no me voy a pedir, me he quedado, 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 no me he quedado, lo que paseo, me he quedado, Gracias.